Música Para cada lado me estás Y el fin de una, que va a haber disfrutado Que ya se va a acabar Pasa el tiempo y no nos damos cuenta Que en realidad existimos Tendremos que mirar hacia el cimiento Tendremos que mirar hacia el cimiento Música Para cada desprestar existe una oportunidad Pasa el tiempo y no nos damos cuenta Que en realidad existimos Tendremos que mirar hacia el cimiento Tendremos que mirar hacia el cimiento Sentar la importancia a los primeros Tendremos que mirar hacia el cimiento Que nunca pudiste llegar a tu interior Viver para crear Viver con emoción Viver para crear Viver con emoción Viver Tendremos que mirar hacia el cimiento Viver con emoción 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 ¡Cuántos logros serán del gran consuelo! ¡Cobre todo el hogar! ¡Corre por los campos! ¡Coyendo, campando! ¡Quien es milán de paz, ¡quien es milán de paz! ¡Cara arriba por los campos! ¡Nadien te susura ayudando! ¡Nadien nunca te va ayudando! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video